Felipe Loiola, jugador de Guachipato. Felipe, cuéntanos un poquito tus impresiones acerca de este partido. Bueno, pues como se vio, un partido súper difícil. La verdad, la cancha estaba mala, pero para los dos equipos, ellos se hicieron fuertes defendiendo y saliendo de contra. Tuvieron los dos goles y luego el segundo tiempo salimos con otra actitud a buscar el partido. Y bueno, ellos también tuvieron ocasiones, pero nosotros tuvimos para por lo menos haber sacado un empate, así que nos vamos con sensaciones un poco amargas, pero a dar vuelta a la página y a pensar en el partido que viene. Felipe, en lo personal, sumando minutos. Sí, bueno, contento en esa parte. La verdad, sentía que me hacía falta jugar y lindo estar en este tipo de partidos y siento haberlo hecho de buena manera, así que me sirve y ojalá seguir en esa senda y como te digo, enfocado en el próximo partido para ir a buscar esos puntos ahí en el salvador. ¿Tienes la posición, Felipe? La posición, digamos, que a lo mejor no es la tradicional en la que te conocemos, ¿no? Sí, la verdad, ahí el profe me pidió que cumpliera por la banda y por querer jugar, la verdad, donde sea voy a estar a disposición del equipo y donde me necesiten tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿La condición de la cancha jugó en contra?